Bienvenidos a la Televisión Canaria, bienvenidos a Haciendo Amigos. Hoy estamos dispuestos a comenzar ya Haciendo Amigos desde San Juan de la Rambla. Haciendo Amigos por las islas, Haciendo Amigos. Siente la alegría y el cariño de tu gente, Rodeada siempre por un buen ambiente, Un ambiente de tertulia y buen humor. Haciendo Amigos por las islas, Haciendo Amigos. Desde San Juan de la Rambla, Haciendo Amigos por las islas, Haciendo Amigos con Caledro. A cada paso en Haciendo Amigos nos proponemos recorrer cada punto de nuestras islas. Nos hemos dado un paseo con la señora y el caballero por San Juan de la Rambla. Vamos a verlo. Calero seguro que está asfixiado ya. Pues no, estoy bien. Mire, voy hasta correr. Fíjese, señora. Muchachos, lo estás corriendo. Salvador, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro, estás fuerte. Hasta luego, señores. Hasta luego, Calero. Manolo, eres demasiado. Mira dónde estaba el carro. Aquí el carro de Manolo Escobar. Lo malo que tiene que pagar aquí es rodaje para mi cuenta también. Mi carro me lo robaron. Vanessa, mi niña, me alegro de saludarte. Bueno, tía. Mira, que vengo a buscar para mi nieto, si me haces el favor, un libro de esos de lagartos grandes, de esos que salen, que vuelan, me dijo mi hija Carmen Delia. ¿Qué me recomiendas tú, mi niña? Un libro de dinosaurios, ¿qué rías? De dinosaurios, de esos. Alba, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Oye, qué guapa. Gracias. Oye, ¿dónde vas tú? ¿Quién es tu peluquera? Oh, una peluquera aquí de San José. Moderna, ¿no? Modernita. ¿Tú eres de aquí del Risco, no? Sí, la urbanización del Risco. ¿Qué tal te va? Acabo de empezar a trabajar hace cinco meses y estoy súper contenta. Espero que me dure mucho. Qué bueno. Mira, espero, yo tengo aquí nada más que 1,50. ¿1,50? Sí. Pues mira, le da para un pobocito de hoy. También tiene maquetas para armar. Ah, tiene moquetas. Pues precisamente mi hija iba a cambiar la moqueta también. Pues para esa, muchas gracias, mi niña. Pues mira, ponme esos dos. ¿A cuánto está el kilo de dinosaurios? De verdad, yo no soy de esto, de las perras me da igual, pero la casualidad que tengo. Oye, pues déjame uno. Pues qué numerito quieres. Pues no sé, que termine en cuatro, por ejemplo. Mira, el 54 tengo. A ver si le va a tocar esta noche. Compartimos, ¿eh? Si le toca. Hombre, claro, no, vamos a este uno. Los viajitos no tenemos. ¿Qué? ¿Sus dónde? Hola, Vanessa. ¿Qué tal? Buenas, bien. Me alegro mucho de verte. Oye, estoy buscando a la señora y al caballero. ¿Han estado por aquí? Sí, la señora vino antes mismo. ¿Sí? ¿Y para qué? Vino buscando dos libritos. ¿De qué? De dinosaurios los tenía por aquí. ¿Se lo llevó? Sí. Oye, pues nada, si las veis y se los estoy buscando, ¿eh? El número es este. Se lo decimos en nuestro secreto. Bueno. Bueno. Me alegro mucho de verte. Bueno, hasta luego, Calero. Adiós, mi niña. Calero, ¿te gustó el paseo por San Juan de la Rambla? Hombre, no hemos hecho más que empezar. Claro que he disfrutado. Seguimos haciendo amigos. Haciendo amigos desde San Juan de la Rambla, aquí con Mayelin. Esto es un encuentro de amigos, ¿eh? ¿Hacía tiempo que no nos vivíamos? Hacía un buen tiempo, pero todavía nos mantenemos, ¿no? Yo creo que sí, vamos escapando, ¿no? La mulata se mantiene. Y yo también, una cara de niño. Sí, sí, casi, de gamberro, ¿no? De gamberro. Está bien. Te recuerdo eso, recién llegada a Canarias, que participaste en un programa donde estábamos nosotros. Un programa de boleros que dirigía. Sí, sí, lo dirigía a los compañeros de Televisión Española. Me acuerdo que se emitía por el Canal Internacional, un programa que hacíamos en directo. Y ahí estabas, ahí tú, con la energía. Eso es muy importante, ¿verdad? La actitud cuando uno canta, cuando quiere comunicar cosas, ¿verdad? Exactamente. Yo trato de que eso no se pierda. Además, lo traigo de mi abuelo. Bueno, mi abuelo era una persona así muy alegre y yo le hago honor a su memoria. Qué bien, qué bien. De eso se han dado cuenta también Oscar de León, por ejemplo, que ha dicho cosas muy bonitas de ti. Ha dicho cosas muy bonitas. Por supuesto, he tenido el privilegio de compartir escenario con grandes artistas. Celia también, en mi primer disco lo presenté aquí en Tenerife y estaba doña Celia Cruz en la presentación de mi disco. ¿Sabes quién estaba también, seguro? Jorge. Bueno, por supuesto. Jorge está presente siempre. Tu pareja. Me alegro mucho de verte. ¿Qué vamos a escuchar? A mí me sofoca. A mí no. A mí me... La música cubana a mí me sofoca. Bueno, tú sabes. Me alegro. Un besito. Adelante. El aplauso de todos. Con la música cubana vamos a formar la fiesta, que no pare noche y día, ya se prepara la orquesta. Si oye un ritmo contagioso, tocan chachacha y pilón. Ponga mambo rica rumba, más el cabencioso son. Se asegura usted, que ella tiene tremendo sabor. Con mucha salsa latina, perfecta combinación. Música de mi país. Vanida y caribeña le preguno al mundo entero. Veor suyos, estoy bella. Tiene del África negra. Hay el embrujo del tambor. Tiene la herencia española. Escrio y agua tirando el sol corazón. Reina de la tabla sur. Y por sus valores levanto mi voz. Sí, 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 bailarla como puedas Pero aprende a mi manera Y métete un pasito Un movimiento de primera Qué rico toque esta orquesta Esta música me llama Prueba y gózala conmigo Soy la chica que te ama Sí, sí, bailarla como puedas Pero aprende a mi manera Y métete un pasito Un movimiento de primera Por la música cubana Propongo darnos las manos La familia musical Como amigos, como hermanos Sí, sí, bailarla como puedas Pero aprende a mi manera Y métete un pasito Un movimiento de primera ¡Venga! Por eso yo la bailo cuando la toca La música cubana a mí me sofoca Y que pregones tan lindos escuchan La música cubana a mí me sofoca 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 Entonces los huevos Que son muchos juegos que ya figuran En el diario de gente Vamos a conocer a nación N COMMANEE Nerris 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 ¡ боль Draper Nerris 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 Nacim, este entorno forma parte de tu infancia, la geografía de tu infancia. Sí, yo nací aquí y he jugado en este inmenso jardín toda mi infancia, en el Mazapé, en el Charco de la Laja, aquí en el Callejón de las Brujas. Que muchos amigos de tu generación jugaron aquí, en este jardín. Sí, veníamos aquí tanto a jalar los árboles, a darnos palos a veces. Bueno, Nacim. Nacim, con M al final. Y bueno, este es un nombre de origen... Nazarí, origen árabe, es muy común en el mundo árabe. Has regresado ahora a Canarias después de cuatro años de formación en el País Vasco. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer aquí en Tenerife? Pues estoy trabajando en mis nuevas composiciones, con músicos de aquí y también de fuera y preparando proyectos para todo el año, viajar fuera. Pues mira, hablando de proyectos, a mí la batería se me va bien, pero sobre todo la batería de cocina. Nacim, estás aquí en un entorno privilegiado. Oye, ¿quién cuida estas plantas tan bonitas? Pues la verdad que mi padre, sobre todo, es el amante de las plantas y de la naturaleza. Pues en este diario de gente te tenemos apuntado ya como, ¿cómo te defines? Como músico, como un buscador de la verdad, porque te fuiste para la India. ¿Qué fuiste a buscar a la India? Pues fui a estudiar percusión, al norte de la India. Fui a Benares, concretamente un mes, a estudiar con un profesor ahí, Ravi Tripathi se llama. Y fui a estudiar tablas para, bueno, yo ya tocaba la batería desde los siete años. Con la cantidad de cerrerías que hay aquí, ¿para qué vas a estudiar tablas? ¿Qué es la tabla, que es un instrumento de percusión? Sí, un instrumento de percusión formado por dos parches, uno un poco más grande y otro un poquito más pequeño, agudo y grave. Se afina además con notas. ¿Y qué recado te traes para la música en occidente con este aprendizaje? Pues a mí me interesaban mucho los compases irregulares, que no fueran cuatro por cuatro, como un cinco, por ejemplo. Todas esas cosas, ¿no? Qué bien, o sea, ¿de qué manera te ha influido la India en tu vida, en tu trabajo, en tu formación y por qué la India? Sí, pues yo, a ver, el porqué, te voy a decir primero el porqué, mi padre siempre ha sido un amante de la India, entonces siempre ha estado viajando allí, mi padre es pintor, pinta, y siempre le ha interesado ahí los colores, la gente, la cultura, ¿no? Y bueno, a través de él y de escuchar la música que me ponía y bueno, y todo lo que, mi entorno en casa, pues me interesé y quise ir con él, me llevo con quince añitos. Yo quiero seguir recorriendo un poquito este jardín, esta es tu casa, vamos, vamos, un paseo. Haciendo amigos. Ya saben que el rótulo de este programa es Haciendo Amigos, pero hay amigos que los hemos hecho a lo largo del tiempo que han superado eso, la prueba del tiempo. Yago, ¿cuántos años nosotros de amigos? ¿30, 40, no sé? ¿Dónde años? 10. 10. Hemos estado en esos pueblos, en esos barrios. Bueno, bueno, bueno. En Anaga, hemos estado en muchos sitios. En muchos sitios. Sí, señor. Hemos recorrido... El Batán. Bueno, todo lo que es Anaga y otras islas, pero siempre... Oye, hemos arrancado la conversación con Anaga. ¿Por qué Anaga? ¿Por qué Chago Melián, esa unión tan fuerte con el paisaje, la geografía de Anaga? Bueno, tú sabes que yo me enfadaba cuando yo trabajaba en las salas. El guía llevaba a los turistas y decía... Siempre se hablaba del Teide y lo que es... todos los sitios estos del Teide y no sé cuánto... Sí, el turismo de masa, ¿no? Todo es para el Teide, que sí. Entonces yo decía, ¿y Anaga? ¿Qué pasó con Anaga? Yo nací en Anaga. Es donde empieza ahí en Punta del Hidalgo. El macizo ese lo tengo visto por arriba, por abajo, en barco, caminándolo. Y es un sitio, como yo siempre suelo decir, que te sientas a escuchar ahí el silencio y hablar con Dios. Porque tienes esas zonas que emanan una cantidad de fuerza increíble y allí confiesas, rezas o escribes. O pintas. Porque vamos a hablar de esa faceta de pintor. Sí, señor. ¿Desde cuándo pintas tú? Bueno, yo cuando era pequeñito, en la iglesia de Punta del Hidalgo, había un sacerdote que se llamaba Don Luis Álvarez García. Y yo vinculaba con mi familia siempre esa iglesia. Y entonces, la parte de donde vivía el sacerdote, su casa parroquial, ¿no? La casa parroquial ahí. Él pintó el fresco que está en la iglesia. El fresco grande que se ve San Mateo, se ve el ángel. Y yo vi pintar ese cuadro. Y yo era un niñito, entonces me cautivó los colores, el olor. Y de ahí viene... Y tú sabes que me regaló una acuarela. Y yo pinté un cuadro. Yo pinté un cuadro, el primer cuadro que lo hice en Chapita. Y bueno, te mueres, te mueres porque... Y lo tengo todavía. Y ahora tienes, pues, pintas en gran formato. Eres, pues, hiperrealista, ¿no? Te gusta ir al detalle. A él, más definido, a través de este diviertes y la pincelada más enérgica, pero sí, es hiperrealismo total, ¿no? En muchos cuadros. He pintado una obra dedicada a Canarias y a Hawái, ¿no? Estuve en Hawái haciendo planos y los traje para acá. Hemos hecho cositas muy bonitas, tanto de aquí como de allá, del paisaje, lo nuestro, de... Sí, sí. Bueno, y tu disco también último va por ahí, ¿verdad? Sí, el disco está dedicado a Canarias y a Hawái también, con música de hawaianos. Hice una cosa muy importante. Y yo le dije, vamos a la producción, vamos a ver una cosa. Si yo estoy cantando música hawaiana desde mucho tiempo, ¿por qué un hawaiano no hace música nuestra? Claro, ¿no? Entonces hicimos con la sinfónica una folía, una folía, y le canta el hawaiano en hawaiano, que te mueres, porque el hawaiano tiene cinco consonantes, los cajocos que son los guioncitos que van en la vocal y los que las separan, que son las oquinas. Y es muy difícil, pero te escuchas a un hawaiano cantando esta letra que pone La diosa Pelis Guayotas en brotar del volcán cenizas que acunarán el hijo de la java. El ciclo de vida que tiene la pared es muy interesante, sobre todo la pared de la cenicienta que me gusta mucho. Sí, aquella que tenemos mucho en los roques. Exacto. Bueno, ¿te gusta pescar? Bueno, bueno. ¿Qué pescado es el más grande que ha cogido tú en Hawái, por ejemplo? Es Hawái... Dime el nombre del pescado, por favor. El nombre te muere, porque desde que lo coges lo tienes que tirar, porque es un pescado nacional y el pescado nacional es precioso, es como un gallo. Está protegido, ¿no? Y está protegido, entonces lo tienes que soltar, porque si no, el ranger te coge y te mete preso. El nombre es increíble. Humu-humu-humu-nu-ku-nu-ku-bu-a-pua-a. Otro día lo repetimos, pero ahora no tengo tiempo. Humu-humu-nu-ku-nu-ku-bu-a-pua-a. Eso es, tú sabrás lo que estás diciendo. Bueno, volvemos al centro, la amistad. Yo recuerdo unos encuentros que tú hacías en el gerbedero, ahí, mirando hacia el Atlántico, inmenso. Allí también es otro sitio increíble. Hiciste muchas reuniones, iban. Era un coto privado que teníamos ahí siempre y en esas épocas teníamos a Falto, que ha muerto, Don Clemente, toda esa generación que vivieron. El coñino haciéndose toda la noche ahí, ¿no? Y hacíamos el fin de cacería y pasamos tantos que yo. Tuve el honor de contar con usted, caballero. Arriba, que pasamos una buena hora. Yo me quedaba con Falto haciendo algo. Y era impresionante lo que pasaba, porque a las 5 de la mañana encendíamos el fuego en el hoyo para el cochinillo y a las 4 de la tarde estaba. Fía de todo lo que pasaba a base de abrasas, de espaciles. Y se pasaban ratos con un ambiente, una alegría. Sí, una alegría tremenda. Lo recuerdo como de esos momentos donde la amistad es casi una hermandad, donde compartíamos charlas. Sí, casi todo. Se pasaba allí, incluso nos pegábamos hasta tres días, metidos ahí. Y aquí no había nada, sino... Nada. Oye, escuchamos un transitor allí por la noche, sin luz. Oye, retomamos tu disco. ¿Por qué debemos escuchar tu disco? Este disco que ya está a punto de salir, ¿no? Sí. Hombre, es una producción muy grande. Yo creo que hay pocas que se han hecho aquí con lo que ha costado en sí. Se masterizó en Londres, lo grabamos en... Se grabó en Hawái, en Miami grabó Braulio, un tema que está dedicado al Salitra y Calima, hablando de tal. Después está Chris Cameron, está Pepo Schelman, que tiene Grammys de mezclas. Tenemos a Fernando Ortiz, tenemos a Julio Tejera, a Fran Hernández. Hay una serie de gente. No te privas de nada. Juan Horting. Y después gente que no se ve, ¿no? Gente que son un poco invisibles, ¿verdad? Sí, sí. Hay esa gente que lo que tú acabas de decir, que está en la otra cara oculta de la luna. Y qué grandiosidad da la sombra para que la luz salga para afuera. Exacto. Pues mira, pues te voy a presentar a Martín. Martín es un invisible aquí de San Juan de la Rambla. Vamos a ver las cosas que hace por su comunidad. Vamos a conocerlo más de cerca. Vamos a ver a Martín. A este invisible. Hoy conocemos a Martín, un hombre que de invisible tiene poco. Es conocido en todo San Juan de la Rambla, no solo por haber sido director del colegio, sino también por su labor manteniendo y cuidando el patrimonio del pueblo. Es un hombre que ayuda en todo, desde limpiar el cementerio antes del Día de Todos los Santos, hasta organizar recaudaciones de dinero para arreglar zonas desmejoradas. Venimos con la frecuencia semanal para tener esto lo más limpio posible, porque en invierno se llena de hierba. Básicamente ese trabajo lo hace él con rastrillos y sanchos y demás para tenerlo lo más, como ven ahora, en un buen estado de conservación. En su momento, incluso colaboró con la Agencia Estatal de Meteorología. Me dio por esto porque el compañero que se marchó del colegio pidió traslado en su momento, como yo era el profesor de conocimiento del medio, de ortografía e historia, y éramos amigos y decían, mira, sigues tú con esto y no te importa. Y entonces, en los años 80 y 90, estuvo funcionando ahí, pero cuando ya me jubilo, yo subo el kilómetro para mi casa y sigo haciendo la colaboración. Y ya llevo más de 30 años como colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología. Además, conoce toda la historia del pueblo como la palma de su mano y habla de ella con pasión. El Calvario este año ha cumplido 170 años de su construcción en 1849, el cementerio en 1851, luego serían 168 años. El primer enterramiento que hubo aquí fue enterrado aquí hace 168 años, la primera mujer. Martín no es un hombre común, es alguien que vive por y para mantener unas tradiciones y un patrimonio que son seña de identidad. El valor del hilo conductor de la historia, que no nos olvidemos, porque creo que ahí están nuestras raíces, nuestras identidades, en contarnos bien con nuestro pasado para que en el futuro, no nos desarrollemos, como no quedemos como extranjeros en esta tierra, siendo de aquí, hay que ser de aquí, ser del mundo desde aquí. Bueno, Yago, ¿qué te ha parecido Martín el trabajo que hace? Qué bien lo de Martín. Oye, la gente que tenemos en las islas. En las islas, ¿no? Mi madre santísima. Y los brownies que hace Camuela, ¿eh? Ah, esos son ya haueyanos. Sí, ¿no? Sí, sí. Oye, todos los años me trae un paquetito con unos brownies increíbles. ¿Cuántos brownies haces tú de Navidad? Bueno, ahí... Bueno, yo... Tú no. Yo los reparto. Yo parejo el de las pizzas, oíste, por ahí con la moto. Exacto, tú en el reparto. Nosotros llevamos la postalita de siempre, que hago yo todos los años, una postal siempre diferente, hecha a mano, ¿no? Y luego hacemos los brownies a la pandillita, a los amigos, pero cerca de trescientos y pico cajitas. Pues imagínate. Y además, es un gesto tuyo de generosidad que haces cada año. Siempre a los amigos hay que agradecerles muchas cosas, sobre todo el seguir, el seguir en esta vida. Yo sí que te agradezco este rato, mirá a la gente como te lo agradece también. La gente de Saguay de la Ramla, estupenda. Bastantes veces he tocado aquí y he cantado. Y lo que te queda. Seguimos haciendo amigos en la televisión canaria. Gracias, Chago. A ustedes. Ese abrazo. Nada. Hasta mi chavo. El restaurante Las Aguas es posiblemente el rincón más importante en las vidas de Pedro y Rocío, padre e hija. Nosotros llegamos aquí ahora como treinta y siete años y mis padres se enamoraron de este rinconcito. Volvimos a la isla porque no podíamos vivir en otro sitio. Aquí encontraron una pequeña casa en ruinas y la convirtieron en un lugar con alma y encanto. Vimos este rincón y esto era un montón de piedras y entonces surgió la idea de poner un restaurante. Que ninguno de nosotros es profesional en esto, pero sí le hemos puesto todo el cariño y todo el corazón desde el primer momento. Yo de gastronomía no sabía nada, ni me había dedicado a eso nunca. Se metieron en la aventura mis padres y abrimos luego en el ochenta y tres. Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar se convertiría en todo un referente, especialmente por su arroz caldoso, un plato que en los inicios ni siquiera estaba en la carta. Hacía con frecuencia pues un arrocito caldoso, calduset, que lo llamaban en catalán o en valenciano. Cuando saqué la comida y me senté con mi mujer y mis hijos. Habían clientes alrededor y una de las clientes de una de las mesitas. Se acercó, oiga que por más vuelo viene de aquí, pues muchas gracias señor. Y se les brindó a que lo probaran, ¿no? Cuando se fueron, se acercaron y me dicen... Oye, ¿por qué no ponen esto en la carta? Porque esto está genial, esto está fantástico, caserito, recién hecho. Desde muy pronto Las Aguas se convirtió en un lugar visitado por locales y extranjeros. Gracias al arroz empezó a venir más clientela, más gente, les gustaba mucho, de boca a boca, un amigo a otro amigo y así, así, así. Pues empezó a llenarse. De todas partes del mundo han venido. De Asia, de América, de Europa, de Oceanía, de todas partes del mundo han venido. Recuerdo una reserva que nos llamaron con un año de antelación, desde Suiza. Mi padre y mi madre, por supuesto, eran los que lo llevaban, ¿no? Pero ellos van haciéndose mayores y nosotros también y les vamos supliendo. Aunque las raíces de esta familia se encuentran en Sevilla, ellos se sienten ya muy cinerfeños. Yo, mi vida, es este pueblo, he hecho mi vida aquí. Me he casado aquí, tengo a mis hijos aquí, sigo viviendo aquí, pero adoro Sevilla. Es un paraíso, es un paraíso. Geray, yo cuando veo a alguien aquí, delante de la cámara, moviéndose como ustedes, digo, oye, ¿se pueden dedicar a esto? Oye, ¿qué pueden dedicar a esto? Ya lo dijo Galero, yo creo que ya no me voy a dedicar. Mira, otra cosa, los veo saltando, moviéndose, ustedes se entrenan. En directo, no. ¿No? Simplemente con los conciertos que hacemos, damos la bota gorda brincando para todos lados, ya estamos entrenando. Oye, qué bonito, Geray, ¿verdad? Cuando tienes el público delante que reacciona, que los pones arriba, ese ratito, ¿verdad? ¿Cómo lo viven ustedes? Eso, en realidad, como digo yo, es lo que nos llama tanto la atención y lo que engancha, ¿no? De hacer sentir que la gente está disfrutando de lo que estamos haciendo en el ESA. Que no es un trabajo mecánico, sino que pone en el corazón lo que hacen, ¿verdad? Yo creo que ese es el truco, la clave. Siempre hemos querido trabajar en eso, en que la gente se sienta cómoda con nosotros. Yo creo que eso ha sido la clave de todo. Pues me alegro muchísimo. Para nosotros es una gran alegría que estén aquí, haciendo amigos también, que nos van a interpretar. Vamos a hacer espaldas mojadas de Tantango. ¿Sí? Y agradecido a nosotros por habernos invitado, hombre. Es un placer. Yo salgo corriendo porque si acaso me moja la espalda. A ver. Bueno, gracias. Adelante. El aplauso de San Juan de la Rambla. Y si me alcanza el acero, recuérdame cómo he sido en la lucha. He sido bravo y sincero, por favor, quédate tú con mi sombrero. Espérame, la vida fue muy dura allí, al otro lado. Te llevaré, no pienses que te he olvidado, desesperes, no. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Hoy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Si algo me pasa, no olvides, mi estrella no es de este mundo de vivos, pero la causa te digo, existe siempre donde hay un amigo. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Tú me quieres, yo te quiero, tú me quieres, yo te quiero, no hay dinero. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas, ¿cuántos panes quieres? Uno. Se dice que los panaderos se levantan temprano, ¿a qué hora te levantas tú? A las cuatro y media. ¿Qué necesidad tienes tú de estar levantando a las cuatro y media? Es menos de tres o cuatro panes, ché. Marco, tú conoces a todos los vecinos, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Calino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro. Ay, qué bien que lo conozco, me encantan los programas. ¿Qué zona repartes tú? El puerto, Santa Úrsula, la brotaba, el puerto de Santa Úrsula, la brotaba, el hijo del alto, la guancha y vengo aquí también a San Juan. Aquí también, qué bien, pues yo te espero aquí. Venga Marco, mi niño. Están todos, fíjate tú. Toca la puerta a ver quién es, ¿a quién vive ahí? A ver, que quiero hablar. Sí, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ¿eh? A ti. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con estos diarios de gente. Nos encanta, Marco, estar con la gente, saber cómo es la vida cotidiana de las personas. Tú, como panadero, estás en contacto con los vecinos, güey, todos los días. Sí, sí, la verdad que sí. Y siempre con una sonrisa, ¿no? Hay que llevar la sonrisa porque si no, si vas mala cara y te llega alguien que tiene problemas o esto o lo otro, se hunden más. Pero influye el hacer deporte. Tú no quieres ser el clásico sedentario, que ver cómo pasan los años. No, yo siempre intento hacer cosas diferentes. ¿Qué haces, por ejemplo? Hago deporte, triatlón. ¿Y cómo es eso? Primero nado, hago bicicleta y corro. ¿Sin panes, claro? Sin panes. Los panes por la mañana. También que estás viajando constantemente y conoces a gente de otras islas. ¿Esto es a través del deporte, a través de la panadería? No, esto es personal, en un equipo que estoy aquí en el realés. ¿Y eso admite a gente con barriga, sin barriga, a todo tipo de especies ahí? Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, la verdad. Y el pan, a veces hay una leyenda un poco extraña, que el pan engorda, que el pan... Hay una literatura un poco en contra. ¿Has una defensa ahí del pan? Yo creo que no, que lo que engorda es lo que se le pone dentro. Las grasas, lo que uno sopetea, es lo que realmente... Bueno, tu familia cuando te ve, tu mujer, y que te ve que no haces de tu trabajo el centro de tu vida, sino que has abierto el horizonte hacia otro tipo de actividades. Sí, la verdad que sí. Siempre termino de trabajar, sobre las 2 de la tarde. Me voy a nadar, a las 3 voy a recoger a los niños, ir para casa, y estar con ellos toda la tarde. ¿Y cómo era lo que tú practicas? Trialdón. Trialdón. ¿Qué te parece si hacemos un tramo, aunque sea con eso? Venga, te acompaño, ¿cómo estás ahí? En San Juan de la Rambla es que sobran, sobran los deportistas. ¿Ustedes conocen a José Mesa? ¿Cómo que no? Si es un experto en descenso de montaña. Vamos a verlo. José y Fran nos llevan a la corona forestal para conocer su gran pasión, el descenso de montaña. Según llevo del instituto, como, intento hacer las tareas o estudiar para los exámenes, y el resto de tarde, entrenando, corriendo. José comenzó muy pequeño a pedalear y ahora su bicicleta y él son inseparables. Pues cuando se ve encima de la bici me libero, me gusta, libero el problema y me relajo bastante. José y Fran se conocieron muchos años atrás en un encuentro dedicado, como no, a las bicicletas. Yo conocí a José con 15 años, era un chaval, un chiquillo, pero tenía muchas ganas sobre todo de competir, era un pibe muy competente. Empecé a guiarle un poco, ya que yo tengo bastante experiencia, muchos años en la bici y compitiendo. Y bueno, ya a día de hoy pues es bastante mejor que yo. José dedica todo su tiempo libre a entrenar y mejorar para convertirse en el mejor rider. Siempre ha quedado primero, segundo, tercero. En general van dentro del top ten. En Tenerife se ha proclamado recientemente campeón de Canarias. Nuestros montes son perfectos para practicar este deporte que, según Fran, aún no tiene el reconocimiento necesario. Una pena que tengamos a varios de los riders mejores de España o a riders como José y que no tengan las facilidades para entrenar que podrían. Un deporte que más que una pasión se ha convertido en su vida. Animaría a los más pequeños sobre todo porque este deporte corre cinco minutos y todo lo demás es compañerismo, vamos a entrenar juntos, nos vamos de viaje juntos, es como una piña. Piña a la que han formado José y Luis. Gracias por descubrirnos este maravilloso mundo de la montaña. La chirriz está aquí. Aquí estamos en San Juan de la Rambla con Vicente y con Carmen. Me alegro de que estén por aquí. ¿Y usted por qué viene así vestido? ¿De dónde viene? Nosotros venimos del barroco. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, siempre se visten así en la época en que... Siempre en el barroco, en el siglo XVII, XVIII, principio del XVIII. Pertenecen al grupo La Chistera. La Chistera. Y tienen diferentes modelos dentro del grupo. Ustedes, cuando hacen este mercado barroco que hacen aquí, ¿verdad? Sí, mercado barroco de Canarias. De Canarias. Es el cuarto mercado barroco. Y sí, cada uno hace un personaje diferente, ¿qué interpreta? Buscamos historias del pueblo a través de... Si se empieza a indagar sobre la historia del pueblo y se hacen personajes que existieron en la época. Por ejemplo, aquí, Martín Rodríguez fue el fundador del pueblo, ¿no? Que construyó esta iglesia aquí. Estamos hablando de qué siglo. Pues el siglo XVI. Qué interesante eso, ¿no? Porque actualiza... ¿Y cómo reaccionan los niños, los jóvenes, ante este tipo de vestimenta, de esta actividad que hacen ustedes? Hombre, les encanta porque es que estamos enseñando la historia de su municipio, pero con los personajes reales. O sea, no es lo mismo que cuando el profesor te lo dice en clase. ¿Y por qué el mercado barroco? ¿Qué venden? Bueno, generalmente hay feriantes que vienen aquí y venden de todo, ¿no? Lo que pasa es que ellos también se visten más o menos de la época en la que estamos nosotros. Y a la gente que viene aquí, pues les encanta vernos vestidos así. Pasean y se pasan todo un día aquí. Es muy interesante. Porque no se celebra esto en un momento determinado, en una hora. Sino a lo largo del día, empieza a las 11 de la mañana, hacia las 10 de la noche hay diferentes actores. Y son diferentes cuadros que requieren un ensayo durante todo el año, ¿no? Bueno, y también hacen actuaciones en diferentes municipios. Sí, la chistera, sí. La chistera, o sea, lo que es el grupo de la chistera. Ah, hacemos actos benéficos. El que nos necesita, pues ahí vamos. Otras fiestas de otros pueblos que nos llaman. Por supuesto, la fiesta de nuestro pueblo. La gente de San Juan de la Rambla son muy teatreras, les gustan mucho las fiestas, ¿no? Bastante, bastante. Además, de hecho, somos un pueblo. Me encanta el teatro. La verdad que somos unos afortunados porque todos los años estamos garantizados en la fiesta aquí. Sí, te ilumina la cara cuando dicen que nos gusta el teatro. ¿Por qué? Porque ustedes se los pasan de miedo en los ensayos, ¿no? Bueno, además, para los pequeñitos que es este pueblo, tenemos muchos grupos culturales, muchísimos, de todo tipo, desde rock hasta teatro, hasta bandas de música, tenemos todo. Pero es verdad que para nosotros es una terapia. El folclore. Pues le agradezco este ratito de charla. Y ya saben, si quieren venir a San Juan de la Rambla, pues pónganse en contacto también con nuestros amigos, con Vicente y con Carmen, que viven con pasión sus tradiciones. Hacemos una pequeña pausa con este público que nos aplaude y regresamos enseguida. Haciendo amigos por las islas, haciendo amigos con Calero, haciendo amigos. Estás disfrutando, Calero, cogiendo fresco ahí al lado del mar. Claro que sí, señora, disfrutando de la vida. Prohibidos animales en zona de baño. Pero caminando de prisa nadie se da cuenta que estoy aquí. Calero, ten cuidado, ten cuidado al bajar. Tranquila, señora. Que tú tampoco tienes 15 años. Bueno, tampoco. Usted es más o menos de la edad mía. Calero, ponte la chamarra que vas a coger aire en el pecho sin necesidad. Señora, que sí, que yo la llevo aquí. Sí, pero es rica este muchacho. Sí. Vas a ir al charco de la laja, ¿verdad? Claro, este es el charco de la laja aquí en San Juan de la Rambla. Haciendo amigos. Oliver es un joven agricultor. ¿Cómo lo llevas, Oliver? Bien, bien. Me alegro. ¿Tu familia también? ¿Eres familia de agricultores? Sí, de toda la vida. Ajá. ¿Y qué es lo que tienes plantado? Creo que nada más que tienes dos sacos de papa, me parece. Dime, dime. Papa negra y yema huevo y rúster. ¿Y cuánto tienes plantado? Como mil kilos. ¿Mil kilos? De negra y yema huevo. Y te estás atreviendo también con la cebolla, ¿verdad? Sí, la cebolla, sí. Bueno, en menor escala, pero sí. ¿Te gusta? Estás viviendo con pasión esta profesión tuya. ¿Y cómo te atreviste tú a meterte en este mundillo? Hombre, porque vi que la venta por negocio grande iba a los precios muy baratos y decidí pues venderlo por internet porque veía que en el trayecto de donde yo vivo, a donde la estoy cultivando, pues... El saco de papa que me vas a mandar, no me lo mande por internet, por favor. Me lo manda personalmente. Sí, claro que sí. Gracias, Oliver, por estar con nosotros. Vamos a enterarnos un poco cómo es esa vida, ese día a día de Oliver. Oliver es un ramblero que ha dedicado su vida a la agricultura. En su casa siempre vio cómo su padre labraba las tierras. Mi tradición forma, pues, parte de muchos años, de la época de... Me crié con esto, de la época de mi padre y así he ido creciendo, me he ido formando gracias a mi padre, a mis hermanos. A sus 18 años, Oliver y Vicente comenzaron su andadura en la agricultura. Terminé de estudiar y seguí trabajando y entonces llegó un momento que estaba trabajando a mi padre con mi hermano. Entonces llegó un momento que ya mi padre se jubiló y es un trabajo que solo como que... ¿A dónde vas? Y entonces, pues, me puse yo y mi hermano. Años después, Oliver se dio cuenta de... Yo llevo antes exclusivamente las papas a mí, a la cooperativa aquí de mi pueblo y entonces yo veía que... Sí, pagaban, pero no era suficiente, escapando gracias a las subvenciones y no veía salida ninguna. Entonces, decidió vender sus cosechas por internet y creó su propia página de Facebook. Esta es mi página, papas de Tenerife, donde mis clientes me contactan conmigo porque les aparece mi número de móvil y en el cual contactan conmigo para hacer cualquier pedido de papa negra y yema huevo o rosté. Sin duda, un oficio que exige tiempo y sacrificio, aunque a Oliver no le borre nunca la sonrisa. La verdad que la agricultura es muy sacrificada, requiere mucho tiempo, esfuerzo, pero claro, cuando yo le vendo a mis papas a mis clientes y ven la cara de contento, de que le gusta, de que me repiten, de que mira, dámela para mañana y le digo, pero mira, tengo que recogerla. Y he tenido clientes de que por la mañana las cabo y por la tarde las entrego. Entonces, me veo, digo, pero bueno, ya te digo, terminas contento, pero... Contentos nos hemos quedado después de conocer esta papa que da sabor a muchísimos platos canarios y calero. Ya sabes que si quieres papa negra y yema huevo, puedes contactar conmigo en San Juan de la Rambla y te las llevo a tu casa. Cuenta conmigo. A ver si vienes que tú, me gusta cuando vienes a verme en ti. Con Mayelín en San Juan de la Rambla. Bueno, tienes muchos proyectos ahí, ¿no? Ahí a la vista, casi se pueden tocar. Sí, sí, como no. En estos momentos ya estamos preparando un nuevo proyecto discográfico, que no se puede adelantar, pero ya, ya lo estamos preparando. Por supuesto, también, por supuesto, tenemos un gran proyecto para carnavales. Un gran proyecto. Yo no voy a decir nada. Sí, espectáculo, espectáculo y... Una canción. ¡Ah! Sí, lo he dicho. Qué malo era. Pero no, bueno, puede ser una canción, puede ser una poesía, ¿no? Sí, le voy a cantar al carnaval de Telerife, primera vez que lo vamos a hacer y es un tema maravilloso. Me alegro mucho. Compuesto por don Jorge Vázquez y... Me alegro mucho. Y sé que hay una gira ahí en el 2020. Para Europa, sí, sí. Estamos... Ya está previsto todo. Y bueno. Me alegro mucho. Y ahora vamos a escuchar... Ay, este es un tema... Mi voz, tu voz. La mía. ¿Cómo se llama el tema? El tema se titula Tu Voz. La tuya, ¿eh? Porque la mía es un desastre. Vale. Me alegro mucho de que estés con nosotros. Un placer inmenso. Con este aplauso te seguimos en cada paso. Un placer inmenso. Gracias. No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina. Que el mágico vuelo le trae el consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina, por embrujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que es pañar de campanas al morir la tarde. Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer. Tu voz que es ser tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sin son que en la enramada. Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Tu voz que es trinar de sin son que en la enramada. Tu voz cristalina corriente, cual una cascada. Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser que me hacen soñar. Sabón de la Rambla seduce y sedujo también a Manuel Sánchez, un almeriense que vino y se afincó aquí. Vamos a verlo. Bueno, la verdad que es una concesión y fue un poco atrevido y cómico la situación. Andaba yo trabajando en una gran empresa aquí a nivel canario. Me dieron vacaciones y me vine como suelo hacer todo el mundo aquí al charco del viento, al charco verde o al charco de la laja. Uno de los charcos más bonitos que hay por aquí por el norte. Aquí aparqué yo y me vine aquí al centro cultural a tomar un café. Y tenía un cartelito puesto que decía, se traspasa. Observé un poco el pueblo, la gente que entraba. Y me dio la locura y algo me dijo que San Juan era mi pueblo. Me dirigí al cartel, lo arranqué y le dije, esto es mío. Manuel nos habla con muchísimo cariño de San Juan de la Rambla. Al pueblo lo ves pequeñito, con poca gente. No se suele ver gente por las calles. Es un pueblo tan pequeñito que en esta avenida, que mide apenas 300 metros, tenemos una gran concentración de negocios. Tenemos farmacias, hay supermercados, hay dos bancos, hay un centro cultural, está la iglesia, hay un centro histórico. Es algo como la vajilla moderno. Muy concentrado y eficiente. Cuando te paras a conocer un poco a la gente del pueblo y lo que es la trayectoria del pueblo, realmente, yo que soy de fuera, te asombra. Me encanta la tranquilidad, la serenidad, el aire, la luz, el ambiente. Pero Manu no olvida sus raíces. Por eso ha creado su propio rincón donde evadirse. Este es mi pequeño rincón cinto andaluz, en San Juan de la Rambla, pero la casa de mi madre. Aquí tengo yo mi pequeño espacio de recuerdo, de relax, de emociones, de recuerdos, de lo mío, de mi casa, de mi familia, de mi gente. Y aunque los tenga lejos, los siento bastante cerca. Todos acaban reuniéndose en el centro cultural junto a Manu. El casco del pueblo en sí, al ser de una edad bastante mayor, casi todos están jubilados. Después, a media mañana, suelen venir a desayunar, a tomarse sus vinitos, que eso no puede faltar. Y de paso que vienen a Manuel, al del centro cultural, al andaluz este loco. Siempre nos vienen con plátanos de aquí, plátanos rojos. Suelen traer aro, algo que se cultiva aquí. Que yo sepa, son los San Juan de la Rambla, nuestras batatas, infinitas de cosas. Flores, sobre todo flores. Tomás nos trae muchísimas flores para nosotros. Son gente muy agradable, muy acogedora y te dan el alma, lo que no tengan te lo dan siempre. Luego llega la hora crítica, que son las 5 de la tarde, ¿sabes? Que es donde todos vienen, al centro neurálptico, donde se debate los problemas del pueblo, de casa y de fuera de casa. Que llueve, al centro cultural a comentar que llueve. Que hay un cero energético, al centro cultural a criticar las empresas de luz porque tenemos un cero energético. Y es gracioso que un andaluz llegue a San Juan de la Rambla y sea uno más de ellos y participe y provocador de ellos a la hora de, tanto de hacer actividades como de pasarlo bien. Porque realmente aquí lo pasamos genial. Este almeriense tiene claro su futuro. Yo me quedo en San Juan, estoy demasiado a gusto, demasiado cómodo. La gente me ha acogido súper bien, me quieren como uno más. Y cada vez que hay fiesta, ruido, quieren ruido o quieren fiesta, vienen a buscar al andaluz para dar jaleo y fiesta. Siempre van a dar conmigo, me quieren un montón, me siento muy acogido y la verdad que me encanta. Después dicen, bueno, Calero, tú un poquito dedicas a esto de la televisión. Es que me lo paso de maravilloso. Gente como Mercedes. Mercedes, estamos hablando de, hace un momento estábamos hablando de San Juan, de San Juan de la Rambla. Y por supuesto vamos a hablar de las fiestas. Tú estás siempre implicada en las fiestas de San Juan, ¿verdad? Yo siempre, sí, siempre estoy. Desde hace unos años. Sí, y hasta vendo loterías. Sí. Y yo les ayudo. O sea, vendes loterías, ¿qué otras cosas haces para colaborar? Bueno, si tengo que ayudarles en algo, les ayudo, pero son las comisiones. Las comisiones de fiestas que cada año aportan su esfuerzo. Sí. Durante muchos años, porque mira que las fiestas de San Juan de la Rambla siempre son muy nombradas, muy bien organizadas. Sí, sí. ¿Y en qué momento están ahora las fiestas de San Juan? Pues bien, que tenemos la famosa papada. ¿Ah, sí? Que se les invita a todo el mundo que quiera venir. ¿Qué día es eso para venir? Porque eso es ya cuando termina la fiesta. Cuando ya termina el remate, que es un sábado, hacen la papada. Eso es de gente, hasta 900 y 1.000 personas. ¿Qué dice? La gran papada, ¿no? La gran papada, sí. Bueno, aquí vemos un bucio. ¿Qué tiene que ver eso con la fiesta de San Juan? Bueno, el 23 de junio, en la víspera de San Juan, pues, bueno, era un chico de Icó que vino y subió arriba al Camino Mazapé y le gustó, porque eso hay que bajar de noche, porque son con antorchas encendidas y tocando los bucios. Es una preciosidad. ¿Pero lo sabes tocar? Yo sí. Y suena de diferente manera, ¿no? Todos los bucios suenan diferente. Ajá. Sí, sí. Si la procesión no ha llegado, esperan por fuera de San Rafael, pero casi siempre ya está la procesión allí. El santo, San Juan. El santo, San Juan. San Juan Bautista. Ajá, San Juan Bautista. Y luego, ya sigue la comitiva todo, con la procesión hasta que está la plaza. No lo cuentes todo, porque dentro de unos instantes vamos a dar los detalles, lo cuentes todo. Bueno, bueno. Y esto hay que dar un poquito de suspense. Y te voy a decir, si quieres te digo el rico en Mazapé. A ver. El encendido del rico. Son bolas. Son bolas. Son bolas. Hace 105 años que se está celebrando. Oh Dios, Cecilio. ¿Qué? Cecilio. 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 ¿Está como Cecilio después? Sí, por eso de nada. No digo nada. No, no. No hay que Cecilio. Bueno, tú naciste en la calle El Paso. Yo nací en la calle El Paso. Y ahora vivo actualmente en la calle La Marina. Llevo más años abajo. Ya que, mira, yo antes cumplí 75 años. ¿75? ¿Y estás soltera? ¿Por qué no me has llamado, por favor? Pero, pero Mercedes. ¿Cedes como te llama la gente? Cedes, Cedes, sí. Pues nada, guárdame ahí un huequito en tu corazón. Bueno, vamos a enterarnos de qué va la fiesta de San Juan de la Rambla. Gracias, Mercedes, por estar aquí. Gracias a ti. El Resonar de Alofucio bajando del Mazapé al Encuentro de San Juan allí en San Rafael. Mercedes nos habla con cariño de su pueblo y de las particulares fiestas de San Juan. Bajan desde el camino del Mazapé hasta la capilla de San Rafael. Y allí en la calle Antonio Rama ya está esperando el santo en la procesión. Y mucha gente, porque yo algunas veces me quedo también allí tocando al bucio. En las fiestas, la bajada del bucio y el encendido del risco Mazapé son fundamentales. Mercedes nos ha presentado a su amigo Cecilio, un hombre que participó toda su juventud en el risco. Hola, Cedes, buenos días. ¿Qué haces tú por aquí? Vengo a hablar de la bajada de los bucios. Mira, háblale tú del encendido del risco. Ah, sí, vamos, vamos, a mí no me importa hablar, vamos por aquí, vamos, vamos. Estas 500 bolas de fuego llevan encendiéndose desde hace siglos. Como es tradicional, en San Juan de la Rambla, por el día de San Juan Moncrita, se enciende el risco. El risco se enciende con unas bolas, que le dicen unas bolas de saco, de tamaño balón. Entonces se van colocando por todas las siluetas del risco y por el camino para abajo, hasta llegar hasta el final. Ha sido una tradición familiar. Esto ha pasado de padres a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Tal es el caso de que un sobrino mío es hoy tataranietos de los primeros que fueron a encender el risco. En tantos años de tradición, cualquiera puede tener un percance. Incluso el santo se ha visto desamparado en alguna ocasión. Una de las anécdotas, de tantas anécdotas que tuvo el encendido del risco, fue que el santo de la procesión llega casi hasta la plaza y los que iban a encender el risco no lo habían encendido el risco porque se dejaron dormir. Mercedes y Cecilio saben bien lo que esperan los rambleros con ilusión cada verano. Mira Ceci, yo he hablado de la bajada de los bucios, tú has hablado del encendido del risco y no hemos hablado de la papada. Sí es verdad, de la papada, con la cantidad de gente que se reúnen aquí. El año pasado habían mil personas comiendo en la papada. Mira, hay que ver las importantes tradiciones que tiene este pueblo, de verdad, que tiene muchas tradiciones y muy importantes. Por favor, escuchen este recado, digan todos a la vez, ¡hasta luego, Calero! Hola Macu, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal, Calero? Oye, pero tú no vives para arriba. Pero durante la mañana estoy en casa de mi madre. Macu, ¿recuerdas a tu madre? ¡Hasta luego, Calero! Ahí estrecha, pues tan estrecha no es. ¡Solo, chicos! ¡Hasta luego, Calero! ¡Javier, eres un fiero! ¿Te gustan las ventanas, Calero? Muchísimo, señora. Me fui a San Juan de la Rambla para hacerme a la medida, unos zapatos a prueba de malpaíses y ortigas. Oiga, es una poesía de Pedro García Cabrera. Las falmenas, no sé qué tienen, que siempre me han gustado, siempre, toda la vida. Grito, muchachos. Ponte la chamarra, Calero, que haces fresco. Está bien, señora, ¿cómo me cuidas? Seguimos a la busca y captura de campeonas por toda Canaria. Vamos a ver a Berta, que es una campeona en atletismo. Berta ha vivido desde niña ligada al atletismo. Pronto descubrió que lo disfrutaba y tenía talento para ello. Sara, su amiga de la infancia, la ha acompañado siempre. Bueno, a mí yo empecé a practicar atletismo porque en el colegio, como todo un niño, le gustaba y demás. Pues una profesora le dije a mi madre que me apuntara al atletismo porque siempre como que veía que se me daba bien. Y era gracioso porque era tan chiquitita y la veías con el equipaje y pues ya le siguió gustando. Y buscaba en un club en la rotada que se llama Clato. Y ahí me formé más como atleta y conocí más lo que es el atletismo. Desde entonces no ha parado de avanzar intentando mejorar sus marcas y compitiendo al más alto nivel. 16, 15 años fue cuando ella estuvo en su mejor, digamos cuando fue al campeonato de España. Y la verdad que no quedó en un mal puesto, sino todo lo contrario. He quedado campeona de Canarias en la prueba de 800 y de 1500 y ahora mismo no me acuerdo de mucho más. Como cualquier adolescente, a veces prefería pasarlo bien con sus amigas que ir a entrenar. Bueno, para salir con mis amigas en la adolescencia lo pasé un poco mal. Se escaqueaba un poco. Porque claro, no tienes tanta libertad y demás. Y entonces sí es verdad que muchas veces no salía. Por ejemplo, en carnavales, cuando ella tenía que irse a lo mejor a la península a competir. Y sí es verdad que en ese sentido decía, Dios, si no estuviera en atletismo. Berta también ha tenido momentos de duda. Uno de los más importantes, el cambio a la universidad. Cuando empezó la universidad, cuando me vine a la laguna, pues ahí la vi un poco desanimada. Pero luego me daba cuenta de que me veía estresada por las clases. Pero luego empezó en el CEA, en la laguna, y me daba cuenta de que todo ese estrés desaparecía. Siempre he dicho que para mí el atletismo es como la salvación. De esos días de, a lo mejor estoy de mal humor, por eso mismo, por el estrés, por cualquier situación. Cada vez que puede, vuelve a casa, a San Juan, su lugar favorito en el mundo. Sí, a San Juan de la Rana lo he hecho mucho de menos. Porque la verdad es que es el pueblo donde me crié, en el que son mis amigos, mi familia. Entonces, quieras o no, te vienes para aquí. Y es un municipio totalmente diferente, de rutina y de todo. Entonces, sí es verdad que lo he hecho de menos, sobre todo el mar, que tiene San Juan de la Rana, tiene unos paisajes que vamos. Se muere ahorita. Y sí, en ese sentido, sí lo he hecho de menos. Pero, como todos los fines de semana voy, porque tengo que ir a ver a mis padres y a ver al pueblo, pues bien, le llevo bien. Sin duda, Berta es un ejemplo de que se puede hacer todo lo que se desea con esfuerzo y constancia. Y forma parte de nuestras campeonas. El humor tiene que estar presente, tiene que estar unido a la amistad, ¿o no? Por supuesto, siempre. Es el gran Jesús Forroy. ¡No, de gran vida! Muchas gracias, gracias. Hombre, tú eres del norte de aquí, ¿no? Muy cerquita, muy cerquita de aquí de San Juan de la Rana. Oye, ¿qué tiene la gente del norte de Tenerife que son tan, eso, tan alegres, que organizan las fiestas de una manera tan meticulosa? Pues porque cuidamos eso. Cuidamos las fiestas, somos meticulosos porque nos gusta que alrededor de una buena mesa, de un buen mantel, de una barbacoa, siempre hay un tenderete, una fiesta, un hacer amigo. Y si te juntas tú con nosotros, te invito. Y en tu trabajo eres así, cuando subes al escenario, ese trabajo previo, ¿queda confirmado con estas campanadas, sí o no? Pero te vas a ver a qué hora es y ahora te digo. No, no suena nada. Yo creo que, sobre todo, cuando uno sube al escenario tiene que disfrutar. El trabajo está detrás, en preparar, elaborar guiones, estudiar, ensayar. Yo la parte que llamo trabajo es esa, la de elaborar, crear, inventar qué cuento este año, a ver qué digo, qué puedo repetir, qué no, dónde contesto para ya no decirlo o decirlo de otra manera. Eso es el verdadero humor. Lo que te viene ahora te lo tienes que tomar en serio, porque ya cumples 25 años en el escenario. No, y digas que me he bajado y eso, no has estado los 25 años arriba. Sí, no me lo puedo imaginar. ¿Qué tienes preparado? 25 años. La idea es hacer un show en el que resumamos de una u otra manera 25 años de humor dentro de un mismo espectáculo, con cositas de los inicios, de la mitad y del final. Oye, pues prepáralo bien, que estoy seguro que toda Canarias se va a reír contigo. Ojalá, en eso estamos, en eso estamos 25 años llevamos, no sabemos cuántos nos quedan, pero ojalá no haya números, que sean muchos. Aquí tienes un público excelente, seguro que le vas a arrancar la sonrisa. Me alegro mucho. Seguro que sí. Gracias. Un público excelente hay aquí y un público excelente, sé que está en casa, y un público que sigue este programa y que sé que tengo aquí y al que le vamos a dedicar este ratito de humor es a los abuelos. Hay muchos abuelos aquí, ¿verdad? Pues a los abuelos y a las abuelas les vamos a dedicar este ratito de humor. Mi abuela me dijo el otro día que si la acompañaba al banco, que iba a pedir unas perras, le digo, pero tú me vas a dar perras a mí. Y las perras son para mí, pero tú tienes más labia que yo. Le digo, bueno, pero si me vas a dar dinero, voy contigo, tú vas conmigo. Pues fuimos allí, arreglamos lo que teníamos que arreglar y cuando nos íbamos, dice mi abuela, espérate un momento, que tengo que ir a buscar una cosa, espérate un momento ahí. Y se coló, se coló, o sea, se coló. Como las que dicen, tengo el potas al fuego y me cuelo. Pues eso, aquí hay una que se está riendo, seguro que también tengo el potas al fuego, ¿no? Y yo, la vergüenza que vio, salí del banco y llegó mi abuela ahí a Ventanilla y le dijo al chico, mira mi niño, deme 50 euros ahí. Es el chico, no señora, para eso están los cajeros, yo no puedo. Que me dé 50 euros ahí, muchacho. Señora, para eso están los cajeros, yo de verdad no puedo darle dinero aquí porque además estoy solo, no puedo salir a ayudarle al cajero, mi compañero se fue a desayunar. Mira, tú, usted se habrá mamado el dinero mío, tú no será que no me lo quieres dar. Señora, de verdad, que para eso están los cajeros, hemos habilitado cajeros para no estar aquí, aquí en Ventanilla mínimo 200 euros. ¡200 euros! Si yo voy al supermercado para que yo, ¿a qué quiero yo tanto dinero? ¡Dame dinero ahí! Señora, de verdad, que no me esté, mire la cola que hay, le he dicho que aquí mínimo 200 euros. ¡200 euros! Pues dame 200 euros. Seguro, señora, no me... Venga, que se joda, dame 200 euros, venga, dame. Sacó el dinero, lo contó, se lo dio y le dice a mi abuela, ¿quiere hacer otra operación? ¡Oh, claro que sí! Ahora me ingresa 150. No se ríe. De nuestras abuelas, de nuestras abuelas no se ríe nadie. Una mecánica que yo le he pillado a nuestras abuelas es esa abuela canaria, que abuela canaria no se ha sentado a pelar papas, ¿no? Antes las nombraron las yema huevo, ¿verdad? Chiquititas, las abuelas tienen como un mecanismo aquí que la mano hace así. Unas máquinas pelando papas. Fue la abuela pelando papas en la cocina. Y llegó el nieto por aquí corriendo y le dijo, ¡Abuela! ¿Qué quieres, muchacho? ¡Abuela! Arranca, muchacho, que te asfixia. Abuelo, abuelo, lo cogió un coche. Lo cogió un coche. Oye, entonces no va a venir a comer. Pues mira, mi niño, ¿sabes lo que te digo? Para ti, papillero, pelo más. El mismo nieto otro día llegó a la cocina y estaba la abuela sentada en la cocina, pero no estaba pelando papas. En ese momento la abuela estaba así sentada bollada en la mesa. Llegó el niño, vio a la abuela, se fue, volvió, se fue, volvió. Y la abuela no hacía nada, solo hacía en la mesa. Dice el menudo, ¡Abuela! ¡Vamos a ver la tele! Porque estás ahí en la cocina, que no te mueve. ¡Estáte callado, que no me puedo ir de aquí! Que me dijo el médico que vigilara el azúcar y hasta de aquí no se mueve. No se levantó de allí. Y gracias a las abuelas hay madres que pueden trabajar, salir a currar. Y hay abuelas que por la tarde pues llevan a sus nietos al parque. La abuela llevó al nieto al parque, lo soltó allí y se puso, ella sentada allí a hablar con una amiga que estaba aquí al lado. Y no se cansa ese menudo, Dios. Y no se cansa, Dios. Ay, ¿pa' qué se cansa? Eso tiene pilas, muchachos. Yeray, eh, Agustín, eh, Sergio, eh. Porque saben que cuando la abuela va a llamar a un nieto, llama a los cinco primeros, ¿no? Y después al final dijo, ¡Yeray, vámonos! Y se oyó, ¡Todavía no, abuela, esperé un ratito más! Muchachos, vámonos ya. ¡Eh, no, abuela, esperé un ratito! Y Dios, esperé un ratito y se llevó aquí a las cinco y media, Dios. Con todo lo que yo tengo que hacer. Jodido, y no se cansa. Y el tuyo igual es. ¡Oh, pues el mío lo perdí! La otra había perdido el nieto, se levantó a buscarlo y aquella. ¡Yeray, vámonos ya, mi niño! ¡Vámonos ya! ¡Que ya vaya, abuela! ¡Vámonos ya, muchachos! ¡Tengo el culo dormido de estar aquí! Y dice la otra, ¡Bueno que si lo tienes dormido lleva roncándose hace un ratito! Y los abuelos, no nos vamos a olvidar de los abuelos, que abuelos también hay. No solo está abuela, abuelos también hay. Dos niños hablando le dijo al otro, ¿Sabes qué? Salió por la tele, que no te puedes comer las uñas, porque eso es malo. Sí, y si te las puedes comer. Que no, no te las puedes comer, porque eso es muy malo y no te las puedes comer. Que sí, si te las puedes comer. Que sí, si te las puedes comer. Que no te las puedes comer. Porque mi abuelo, mi abuelo se comía las uñas y se comía las uñas y tuvo una enfermedad. Sí, pues a ver qué hago yo con mi abuelo, que mi abuelo también se las come y yo no sé qué hacer porque se comen las uñas. ¿Se comen las uñas tu abuelo? Mi abuelo se comen las uñas. Pues ya, ¿saben lo que hice para que mi abuelo no se comiera las uñas y ya no se las come? ¿Qué hiciste? ¿Le amarraste las manos? No, le escondí la dentadura. Abuelo, abuelo va al colegio a buscar a los niños también. Entonces salían los dos del colegio y le dijo, Abuelo, ¿cuánto? ¿Cuánto pesa a mí? ¿Cuánto pesa a mí, picha? ¿Eh? ¿Qué cuánto pesa a mí, picha? Muchacho, ¿qué estás diciendo, muchacho? Que chicas, en el colegio estamos dando lo de los pesos, los kilos, los gramos. ¿Cuánto pesa a mí, picha? Muchacho, yo qué sé, ¿cuánto pesa eso? 15, 20 gramos. Ah, ¿era de papi? Muchacho, yo qué sé. Yo no veo a tu padre esnudo y llegar al chiquito. Un poco más que la tuya, 200 gramos, yo qué sé. ¿Y la tuya? ¿Cuánto pesa a tuya? Ay, la abuela mía. ¿Cuánto pesa a la tuya, picha? La mía, eso sí pesa, eso sí pesa. Anoche tuvimos tu abuela y yo los dos intentando y no había manera de levantarla. Eso sí pesa. Y hay abuelos que cuando se van es cuando los notamos y los echamos en falta, ¿no? El niño muy arraigado a su abuelo, todo el día con su abuelo, pero abuelo falleció, se murió y el niño lo pasó muy, muy mal. Y todo el mundo en el parque, en casa, cuando los maestros hablan con él en el colegio, en catequesis, todo el mundo sabía la problemática del niño, que estaba súper triste porque había perdido al abuelo y todo el mundo lo intentaba animar. Y un día llegó de catequesis y le dijo a la abuela. Abuela, ¿tabes una cosa? El cura y las chicas de la catequesis estuvieron hablando conmigo de lo de abuelo. ¿Sí? ¿Y qué te dijeron? Me dejaron que esté tranquilito, tranquilito, porque abuelo está en la gloria. Pues eso es mentira. De eso nada. Tú bailas y le dices al cura y a la catequista que te diga las cosas bien. Eso no es mentira. Tu abuelo está en el cielo, la que está en la gloria soy yo. Y el que realmente ha estado en la gloria en este ratito he sido yo, porque estar en San Juan de la Rambla con este público y esa gente que está en casa es estar en la gloria. Gracias y hasta la próxima. Ya saben que nosotros en Haciendo Amigos no perdemos de vista las tradiciones. Santiago, nuestro querido Santiago Acosta, nos va a hablar de esas carreras de carros tan interesantes. A él siempre le ha gustado oír, tierra va. Las carreras de carros son una tradición que Santiago lucha por mantener en nuestras islas desde su juventud. ¿Cómo surgió? Pues muy fácil. Por el entorno de la fiesta del Cristo, que hacían unas carreras y ahí empezamos. Los chicos en la parte baja, los chicos en la parte alta, y ahí pegaron los chicos. Porque ellos se fueron, que fueron a muchos, se fueron dejando los carros, se fueron haciendo mayor y fueron parando. Y yo seguí haciendo carreras en Tacoronte, Tegueste, Tejina, Valleguerra, por la zona más o menos que era en tradición. Esta tradición tiene gran arraigo en San Juan de la Rambla, donde la participación es cada vez mayor. San Juan de la Rambla para mí ha sido pionera en recuperar tradiciones, porque no se ha parado desde que hemos empezado, no hemos parado. La carrera de San Juan de la Rambla para mí es una de las más bonitas que hay ahora en Canarias. Competir de forma segura es fundamental, por lo que hay que conocer bien las restricciones. Pues el tiempo de estos carros se puede hacer tranquilamente, teniendo material, se puede hacer en dos días. No podemos competir con un carro neumática, lo sabemos. No podemos competir con un carro con chasis de hierro, lo sabemos, porque están más seguros que nosotros. Nosotros todos, lo que dice el nombre de la asociación, la asociación de carros de madera de Tenerife, lo hemos hecho de madera todo. Tiene hierro, sí tiene, eje y frenada, lo más esencial, lo demás es toda madera. Estos carros forman parte de la historia de las islas, mucho más de lo que podemos imaginar. Hice un libro donde hay bastantes anhelos, las contadas de todas estas actividades y anhelos de la gente mayor que los llevaban para los campos. Estarían con las aviones arrastrando su día, cargaban de leña, papas, lo que fueran a traer, lo bajaban del monte con esto. O sea, es parte de la historia y en total de esto hay ahora mismo en Tenerife y que yo tenga ascensado, hay unos 15. En Nicol Alto se movía el señor Jesús Man, que tiene un carro en su empresa bajo en olla fría, tiene un carrito. Él se ganó la vida con un carro de esos repartiendo mercancía por toda la zona norte. Dice, Santiago, yo lo que hago es, voy por ahí los niños solos, se enganchan porque les gusta. Se subían los carritos, me iban ayudándome a empujar y yo les daba unos caramelos y así lo iban golecinando. Y se movía por toda la zona de Icó con un carrito tradicional, como se me sopa, porque hoy Jesús Man es una gran empresa aquí en Canarias. Y lo empezó con un carro de madera. A Santiago le gusta ver cómo los más pequeños muestran maneras desde temprana edad. Siempre sugen las anécdotas curiosas, pequeñitos, críos pequeños, con 3 o 4 años, que van a correr y te impacta porque son tan pequeños, ofren la sangre que tienen. Al final los soltamos y yo siento condiciones mejor que yo. Mis hijos, sinceramente, están aguantados por mí. El chico mismo que ha corrido dos veces en la península, quedando dos veces en el campeonato de España en Asturias, quedaron entre los 20 y primeros. Es de valorar, pero sí, van a seguir con las tradiciones. Como dice ellos, vamos a seguir con las tradiciones que no tenemos ningún problema. Si hay algo que tiene claro es que las carreras de carros son una tradición que hay que mantener. Haciendo amigos con carnetos. Es que no se les puede decir nada. Le dijimos el otro día que nos gustaba lo dulce de los bizcochones. Oye, nos han regalado esta tarta, este dulce regalo haciendo amigos en la televisión canaria. Muchísimas gracias, amigos, de verdad. Estoy profundamente emocionado. Y por supuesto, decimos que nos gustan los bizcochones, los rosquetes, pero tampoco es para que... ¿Qué es esto? Mira lo que te traigo. Pero, Juan. Unos rosquetitos. Unos rosquetitos. Sí, señor. Esto es una invasión de rosquetes. El otro día te traes unos bizcochones y ahora te traigo unos rosquetes. Oye, qué detalle. La gente... O es que yo, claro, sabiendo que estamos aquí en San Juan de la Rambla, yo sabía que se iba a producir un regalo dulce de estos. Estos son al horno. Sí. Fernando trae fritos y nuestra amiga Shai trae... Ah, de vino. De vino. Ah, pues voy a probar esto, espero. Buenísimo. Crujentitos, ¿no? Pero ustedes ya lo han probado, tú seguro. No, por supuesto. Tú también. Yo me acuerdo que me voy a dar una jartada también ahora, que me voy a ir detrás. Bueno, pues dentro de un rato le mandaremos una cajita de estos a sus casas, a cada uno de ustedes. Así que sigan haciendo amigos con nosotros y seguimos adelante desde San Juan de la Rambla. Vicenta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mingo, a ver si me explicas qué es eso del aro. Claro, es un producto... Pasen para casa. Ahora me lo explicas con detalle. Sí, ya. Vale. Porque si tú eres un experto, ella me dice... ¿Qué es el draco? Pues yo... Bueno, yo he venido a casa de aquí, de Vicenta y de Mingo para que me hablen del aro. ¿Qué es el aro? El aro es un tubérculo que, bueno, se recoge como si fuese recogida de papas, así. Se lleva un año en la tierra. ¿Un año ahí plantado? Se lleva un aro plantado y se recoge, bueno, de enero a enero. O sea, que se siembra en enero y ese mes también recoge la cosecha. Se puede recoger. Bueno, Vicenta, yo sé que el aro se utilizaba con filis terapéutico. Eso es verdad. A ver, cuéntame algo de eso. Nosotros, como ya no se llevaban los niños al pediatra, si a mí me dolía la barriga o lo que sea, o cualquier niño, mi madre que hacía el aro, nos daba los biberones de aro y comida blanda, comida sana. La comida real. Ese era... ¿Siempre se han criado con el elemento este de aro? No íbamos a ningún médico. Dice que es bueno para la resaca y todo. Pues sí. Eso de mañana es lo mejor que hay. Vamos a ir al bote donde está el aro, una cucharita de café, asasí en crudo y agua detrás. Casi como una cabrilla, ¿no? Exactamente. Esa cabrilla. ¿Y qué es una cabrilla? Pues una cabrilla, pues el gofio seco y el vaso de vino. Y esta costumbre está muy arraigada aquí en San Juan de la Rambla, ¿verdad? Aquí sí, aquí sí. No sé, la verdad, era mi padre, ahora nosotros. Pero cuando nosotros nos vayamos, no lo sé si me hicimos. Tienes una huerta, a ver cómo es muy ese trocito de tierra que tienes. No, no necesito nada más. Y además no sembramos ninguna cantidad. Y cada año que pase, nos estamos poniendo más viejos, menos sembramos. Porque es muy costoso elaborarlo. Y de ahí sale la semilla también para el próximo año. Exacto, sí. Es que no es lo latoso de sembrarlo y recogerlo, sino después elaborarlo, realizarlo en harina, en enaro. ¿Eso lo sabe Lillo? ¿Quién es Lillo? Explícame. Lillo es el pájaro. Lillo. Él lo sabe. ¿A cuánto está el precio del aro, por ejemplo? Mira, es 40 euros. 40 euros. ¿Eso qué es? ¿En qué cantidad? Un kilo. Un kilo. Eso es un kilo de aro. Un montón. Un montón de aro. Pues nada, muchas gracias. Ya hemos conocido algo más sobre el aro. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las propiedades terapéuticas del aro? Ya lo sabemos. Haciendo amigos. Marcelino y Loli se empeñan en mantener viva la tradición del ritual del mimbre. Vamos a ver de qué se trata y de qué manera lo conserva. La medicina popular en Canarias tiene muchas caras. Vamos a ver una de esas vertientes hablando nada menos que del ritual del mimbre. A ver qué nos cuenta Marcelino. La zona de las Marcelas pertenece a los quevedos. Tiene un drago, tiene un pino, una plantación de mimbres que la plantó Marcelino. Marcelino, ¿con qué fin se hacía el ritual del mimbre? Las personas que nacían rotas, bueno, rotas quería decir en el... En una hernia. Exacto. Marcelino y Loli, junto a un grupo de amigos, mantienen vivo el tradicional ritual del mimbre en San Juan de la Rambla. Una liturgia en la que cada cual asume un rol concreto. Este ritual coincide con la festividad de San Juan para intentar sanar a enfermos de lugares cercanos. Bueno, esto conlleva también una puesta en escena, esto, lo que es el ritual del mimbre. Loli, tú estás ahí metida, pero... Sí, sí, claro, es una puesta en escena, evidentemente. Por ejemplo, a primera hora de la mañana, ya amaneciendo el día San Juan, creo que hay una hora ahí... Sí, es que los viejos decían que cuando rompe el día, como las seis menos cuarto de la mañana, entonces, ¿qué pasa? Que es muy limitado el tiempo, porque tienes que hacerlo cinco minutos, siete minutos, diez minutos, como mucho. No te da para más el tiempo, desde que la luz sale, el ritual no es efectivo. Y siempre tiene que ser por un mimbre en mimbrera, y tiene que ser el 24, el día de San Juan. ¿Les gusta ser también muy rigurosos a ustedes con la tradición? Sí, es que esta tradición es la más rigurosa que tienes que hacer. Toma, Juan, este niño, roto y rompido, para que me lo devuelva sano y cocido. Toma, María, este niño, que me lo diste roto y rompido, te lo devuelvo sano y cocido. Toma, Juan, este niño, roto y rompido, para que me lo devuelvas sano y cocido. Toma, María, este niño, que me lo diste roto y rompido, te lo devuelvo sano y cocido. Tras repetir estas palabras tres veces, María, la curandera, devuelve al niño a la familia, y el artesano empieza a cerrar el arco hecho con el mimbre partido por la mitad. La creencia dice que si, pasado el año, la vara de mimbre vuelve a unirse, la dolencia se curará. En caso contrario, el enfermo debe repetir el proceso al año siguiente. Este tema es como todos los temas, cada vez que hacemos una ceremonia, si no hay chasca-chasca, nadie va. Pues esto es igual. Y es que no se hace chasca-chasca realmente porque la gente vaya, claro que no. Se hace porque antes la gente llevaba, tu madre te hacía el bizcochocito porque te iban a pasar el niño por el mimbre. La abuela hacía los rosquetes, la otra hacía la mistela. Y después de hacer el ritual, pues se tomaban la copita, se comían el cajito bizcochón y ese era el brindis. Se brindis. Pues qué bien, mira, y los jóvenes se interesan por este tipo de tradiciones. Sí, hay gente que sí y hay gente que no, como todos. Pero tú olfateas de que hay mucho interés por esta tradición. Pero ahora parece que la gente está, bueno, involucrándose un poquito más. Pues te agradezco que nos dediques este tiempo porque por fin ya vamos poniéndole cara a este ritual y por supuesto el fin terapéutico que tiene esta tradición. Haciendo amigos. Muchas gracias. Son cada vez más los que se implican con Haciendo Amigos. Vamos a despedirnos desde San Juan de la Rambla. Muchísimas gracias a todos los vecinos, a quienes han colaborado con nosotros. Nos despedimos con Milenium y con Sofía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. Felices, éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh-oh Solo te dejo, solo te deseo, veo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, Sé que ya no soy yo, 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 mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Sofía, sin tu mirada sigo, 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 Gracias.